y cultura de la embajada de los estados unidos en uruguay gracias por acompañarnos hoy a esta mesa redonda sobre derechos humanos entendido la crisis uyghur que presentaremos juntos a los expertos en la temática murad harry uyghur andrej klemish y ellis anderson es para nosotros un gusto ofrecer esta interesante presentación y resaltar el esfuerzo de distintos países y comunidades por preservar los derechos humanos de todas las personas respetando sus libertades estos derechos básicos se basan en valores dignidad justicia igualdad respeto e independencia y como dijo nuestro secretario de estadio de estado perdón mike pompeo estos derechos inalienables son fundamentales para quienes somos estadounidenses es por esto que los estados unidos reafirma su compromiso de defender la libertad voy a tomarme unos breves minutos para presentar a cada uno de nuestros panelistas murad harry es físico miembro de la comunidad uyghur y activista internacional por los derechos humanos andrej clima es phd investigador en la academia de ciencias de república checa especializado en la política xinjiang y china y por último presentó a quien será nuestra moderadora elise anderson phd experta investigadora del proyecto sobre los derechos humanos de los uyghurs gracias y los dejo con nuestros panelistas hola muchas gracias por darnos esta oportunidad esta mañana tarde tardecita dependiendo en qué parte del mundo se encuentren como escucharon mi nombre es elise anderson y voy a estar moderando esta discusión que estoy segura que va a ser muy interesante así que vamos a ver un poco las biografías de los panelistas en esta discusión me gustaría un poco darles la oportunidad a ellos de que se presenten y que nos cuenten un poco sobre ellos y cómo están conectados con este tema así que hamburgues te gustaría empezar muchas gracias primero que nada quisiera agradecerles la oportunidad nunca había hablado nunca me había dirigido a américa latina a uruguay tiene un ex presidente muy conocido como jose mujica si lo estoy pronunciando bien realmente un modelo para mucha gente alrededor del mundo quizás hayan escuchado la situación de los uigures de 2017 los uigures han aparecido en los medios internacionales déjenme contarles un poco una pequeña historia sobre mí una persona común que se vio afectada por esta realidad yo soy hijo de una familia común nací y crecí en una familia común y corriente sin grandes ambiciones mis padres llegaron una vida pacífica hasta su jubilación como la gente común y corriente no hablamos de grandes temas no hablamos de grandes temas ni de política visitando amigos haciendo pequeños viajes y disfrutando básicamente de su jubilación con mucha felicidad yo estaba allí con mis hijas con mi familia y los he habido a visitar pasamos unos meses juntos ya en ese momento las políticas contra los uigures no eran muy buenas teníamos puntos de control también había patrullas en las calles y mucha vigilancia pero aún así disfrutamos nuestras vidas como una familia y disfrutamos ese periodo pero después que volví a Finlandia fue como si un tifón hubiese destruido todo para serles honestos nunca quise ser activista yo mi ambición era ser una persona común y corriente llevar una vida sencilla esas son las riquezas de la vida sencillas pero desafortunadamente las políticas chinas contra los uigures no me permiten hacerlo llevar esa vida que quiero llevar el gobierno chino ha llevado a mis padres a campos de concentración en 2017 a mi madre primero y en 2018 a principios a mi padre tenía que protegerlos de hecho de mis padres salvarlos y ahí fue cuando me volví un activista al principio no sabía qué hacer le conté a otros que había centros detenciones para uigures en China pero nadie me creía nadie podía imaginarse que algo así podía pasar en el siglo XXI así que me di cuenta que luchando solo no iba a poder exponer todo lo que estaba pasando no teníamos acceso a los medios pero poco a poco lo empecé a lograr me contacté con otros uigures para que hicieran videos de testimonios en Facebook y utilizar las redes sociales después empecé a viajar como una especie de San Pablo no me quiero comparar pero en su modelo me baso entonces empecé a viajar a reunirme con otros uigures y a compartir nuestras trágicas historias y fui recabando videos testimoniales e información sobre familias que iban desapareciendo de los uigures y los compartimos y poco a poco empezó a crecer y los uigures empezaron a despertar y a defender sus derechos y los derechos de sus familias los uigures no pueden superar solos esta dificultad los uigures necesitan otras personas que los ayuden que estén con ellos para poder compartir su tragedia y así ayudarlos a difundir su mensaje los uigures de alguna manera tienen esperanza tienen una voz y la tercera son los amigos esta trinidad de alguna manera nos ayuda a ser el centro de este movimiento uigur precisamos amigos precisamos buenos samaritanos por último para terminar el 24 de diciembre de 2018 hubo buenas noticias liberaron a mis padres el mismo día como un regalo de navidad agradezco a dios por ello pero sin embargo debemos recordar que posiblemente millones de uigures siguen en estos campos deben ser liberados y el estado chino tiene que cambiar sus políticas contra los uigures los uigures deben tener su libertad sus derechos humanos y vivir en dignidad eso es todo muchas gracias Amorat nos contás un poco sobre estas imágenes que se están viendo ahora en pantalla la primera a la izquierda soy yo y mi madre Halvar me acuerdo eso fue en 2016 la segunda ahí no sé tenía nueve diez años mi madre estaba estudiando en Pekín en ese momento y la tercera estaba en el liceo me acuerdo fue sacada en uno de los museos muchas gracias muchas gracias por compartir y ahora que sos parte de esta causa con todos nosotros es realmente muy emocionante es una historia muy inspiradora y creo que vamos a tener más oportunidades de escuchar más sobre esto a medida que se desarrolla el evento André ahora mostrarte la misma oportunidad a ti y contarnos un poquito sobre tu trabajo y cómo es que te involucraste en este tema Sí, claro muchas gracias muchas gracias por la invitación a este seminario mi historia es ni cerca tan interesante como la de Hammurath la mía va a ser más corta soy un investigador trabajo en la Academia Chica de Ciencias en el 99 empecé a estudiar la cultura Uyghur después fui a Kurumchi y ahí continué mis estudios y estudié mi doctorado seguí estudiando como investigador sobre la China y las políticas en Xinjiang aparte de eso estoy tratando de hacer algunos trabajos de extensión básicamente es escribir artículos para plataformas más generales para poder llegar a más gente muchas veces en checo otra vez en inglés también hago comentarios en los medios para República Checa a veces para medios internacionales trato de hacer conferencias tantas como puedo en la República Checa y también en otros países y también he trabajado en temas relacionados a Xinjiang con ciertas organizaciones como Human Rights Watch o Radio for Asia la idea es trabajar con la diáspora Uyghur en Turquía y también en Asia Central eso básicamente es lo que tengo para decir bien muy bien muchas gracias estoy segura de que vamos a saber un poco más más ahora a medida que vayamos discutiendo el tema tenemos esto ha sido como una especie de presentación de ustedes dos pero tengo la impresión de que hay mucha gente en la audiencia que quizás precise o quiera tener más una introducción mayor sobre el tema de que estamos hablando de básicamente la crisis de derechos humanos para los Uyghur Hammuraj habló de esos campos y básicamente porque sus padres fueron llevados a esos campos a estos campos ilegales pero eso no incluye todo lo que está pasando ¿verdad? en la región de los Uyghur ¿pueden ustedes dos decirnos un poco hacer una introducción general de qué es lo que está pasando con esta crisis? ¿qué componentes tiene? Andrés ¿Andrés? Bien Esta reeducación extrajudicial de estos campos creo que es el aspecto más visible del problema que básicamente ha llamado la atención de 2016 cuando el secretario general de la provincia asumió el poder y gradualmente esa situación en la región empeoró y se aumentaron los controles por parte de China y percibo que esta situación es el resultado de un proceso de una década con una política étnica que ha sido desplegada por el partido comunista chino durante décadas desde el 49 y básicamente la situación involucra todos los aspectos de la vida uigur más de un millón de personas de hecho por diferentes razones han sido llevados a una reeducación política y los han encarcelado ha habido sentencias que podemos decir que fueron regulares es difícil definir que es regular y que es ilegal en el sistema legal socialista las políticas también han tenido muchos impactos en la vida familiar de las personas también las políticas de nacimiento han sido afectadas los hogares uigures han sido afectados ha habido un gran gran impacto en esta comunidad ha afectado todas las esferas de la vida uigur Hammurats si quieres puedes continuar Hammurats ¿te gustaría agregar algo? esta opresión empieza cuando el régimen comunista chino comienza a regir en China y llegan hasta nuestra región uigur hay políticas discriminatorias que empeoran cada vez más y eso se da después del colapso de la Unión Soviética China de alguna manera en ese momento ve que podemos tener una oportunidad para nuestra independencia y es más probable que antes en ese momento porque varias repúblicas centroasiáticas obtuvieron su independencia como Kazajistán y otras naciones que hemos tenido una relación histórica con estos estados y ven una posibilidad de independencia entonces China teme que en algún momento esto puede tener un impacto en la identidad nacional uigur y que un día puede llevar a que un día los uigures empiecen a demandar cierta autonomía o independencia entonces esto asusta a China pero de alguna manera siento que China en ese momento empezó a asegurar la región de los uigures ese fue el punto de quiebre digamos el colapso de la Unión Soviética y que las autoridades chinas en ese momento empezaron a desconfiar en los uigures en la población uigur y eso aumentó la desconfianza contra la población uigur por parte del gobierno chino así que es como una especie de círculo vicioso no sé si esta palabra es la correcta sí sí eso un círculo vicioso es como una especie de profecía autocumplida creando un problema que queremos evitar entonces lo que ustedes dijeron esto entonces se lleva décadas hacia atrás entonces no es algo completamente nuevo lo que estamos viendo ahora me gustaría agregar también aparte de lo que han decidido aparte de los campos de detención y este encarcelamiento masivo que se está produciendo junto con un sistema de vigilancia totalitario incluyendo vigilancia tecnológica y vigilancia humana también vamos a hablar sobre procesos de esterilizaciones procesos de control de natalidad y también los trabajos forzados a los uigures a veces llegan a un campo y tienen que hacer trabajos forzosos realmente es increíble lo que está sucediendo y todo esto de alguna manera se conecta a otros fenómenos en las últimas décadas pero por qué ahora qué pasó a partir de 2017 qué lo disparó a ustedes qué les parece André querés empezar yo creo que es difícil ver en esta caja negra de políticas chinas creo que es una combinación de diferentes aspectos y un aspecto fundamental es generalmente la naturaleza cambiante de la sociedad china en Xinjiang y también en todo China porque creo que durante el periodo anterior de 2012 el partido ha sido forzado a lidiar con muchos desafíos tanto a nivel interno como a nivel externo creo que han tenido bastantes dificultades para poder gobernar y eso los motiva a inventar nuevos métodos como los que tú mencionaste de vigilancia tecnológica o también revivir algunas de las viejas estrategias totalitarias que el mundo que el mundo ya pensaba que se habían acabado como por ejemplo la detención en masa de campos de reeducación que se dan en la China de Mao o en la Alemania nazi así que creo que esta es una razón principal creo que el liderazgo también fue motivado por la naturaleza de los eventos en Xinjiang y decidieron ir de frente y solucionarlos interesante creo que hay buenas observaciones Hanburat creo que tres razones una sería China China se embarcó en esta guerra contra el terrorismo desde la administración de Bush cuando empezaron a luchar contra el terrorismo entonces China cambió su discurso antes de eso los uigures eran tratados como separatistas y después adaptaron nuevos términos y empezaron a llamar los terroristas para que la beneficia se entere podemos saber en qué año fue eso 2001 por ahí o desde el ataque a las torres gemelas después la guerra de Irak hubo y que estaban nuevos califatos islámicos China empezó a desmoralizar a los uigures y también hubo una manifestación pacífica liderada por estudiantes uigures pero se transformó en una revuelta después de que la policía china después la policía china trató de evitar la marcha y terminó siendo una masacre y ahí a partir de ese punto muchos uigures perdieron integrantes de su familia China en ese momento precisaba encontrar alguna razón para como decir neutralizar a estas personas que podían ser una posible amenaza yo creo que China tenía muchas razones y después de Xi Jinping asumió el poder y de que China tenía este poder económico y poder diplomático también a nivel internacional y buenas relaciones diplomáticas ahí se sintieron más confiados para poder hacer este tipo de acciones y ahí se transfirió al secretario del partido y fue transferido desde el Tíbet a la región de los uigures en 2016 y ahí comenzó esto que lo llaman la instalación de campos de reeducación o campos de prisioneros campos de detención esto de alguna manera nos hace acordar a los campos de concentración nazi y los nazis utilizaban estas medidas para elimitar y hacer esas prácticas genocidas muchas gracias creo que Ryan Tom un académico citó en un artículo que hizo una observación que lo que está sucediendo combina los peores elementos de lo que vemos en cuanto a genocidios en América del Norte apartheid en Sudáfrica pos de detención masivos o el estado policial de Corea del Norte es como una convergencia de las peores atrocidades todas combinadas por supuesto del siglo XX pero todas combinadas en un solo lugar en un solo contexto académicos y expertos en el último año han comenzado a hablar de este tema y que lo que China está haciendo es equivalente a crímenes contra la humanidad y que también cumple con los criterios para definir un genocidio esos son expertos legales los que han dicho esto entonces hablando de una manera general como han hecho los miembros de la comunidad internacional como han respondido a estas atrocidades yo sé que es una pregunta muy muy general la voy a afinar un poco la pregunta mucha gente tiene fe en los países con mayoría musulmana en el gobierno para que tomen acción sobre esta crisis como ha sido la respuesta de estos países en general bueno si puedo decir algo sobre esto por ejemplo el primer ministro o presidente de Pakistán cuando había periodistas cuando le preguntaron si estaba enterado de las atrocidades lo que está pasando en el pueblo uigur que está justo al lado de Pakistán hemos tenido una historia histórica una historia de mucho tiempo con ese país son nuestros vecinos y dijo que nunca había escuchado nada sobre ese problema y otros países de otros líderes de países musulmanes su reacción a esta atrocidad o a esta política genocidas de China yo soy un activista no un experto quizás dejen involucrar mis sentimientos como uigur pero la verdad es que estos líderes no están reaccionando de hecho están del lado de China mientras se cometían masacres en Yemen por ejemplo decían que lo que el gobierno chino hace está bien y de hecho le daban apoyo a Xi Jinping quisiera agregar algo en este punto cuando hablamos de los uigures los medios occidentales o los diferentes medios de parte del mundo usan el término musulmanes uigures pero los uigures son una nación moderna no son un pequeño grupo de personas cuando hablamos de los uigures tenemos casi 20 millones hay muchos pueblos diferentes hay minoridades cristianas y otros entonces cuando la gente utiliza esta terminología de alguna manera llevan a los uigures a esa conexión solo con los musulmanes o grupos musulmanes como diciendo este es tu problema solucionenlo ustedes ustedes se tienen que encargar y eso realmente nos preocupa hay muchos uigures musulmanes pero no solamente es un problema de libertad religiosa sino que hay otros aspectos hay muchas capas de este problema por ejemplo yo no diría que mis padres son musulmanes modernos mi padre es más agnóstico mi madre es de una familia secular nunca los vi practicar ningún tipo de religión y tenemos parientes cristianos en mi familia y que también han sido enviados a estos campos de concentración los uigures tienen una mayoría musulmana y si nuestros embajadores tratan de crear o algunos países quieren volverse los salvadores de los musulmanes uigures pero de alguna manera afecta a la unidad eso es lo que está siendo utilizado por la causa uigur espero también que podamos mostrar el problema real que estamos enfrentando los uigures que afecta a muchos más eso realmente fue muy útil entonces según lo que escuché es un poco problemático poner toda la esperanza en el mundo musulmán para proteger a los uigures porque no es solamente un tema de religión no es un problema de los musulmanes es un problema de la humanidad lo más probable es que esto está pasando yo no quiero ser dogmático con este tema pero según las definiciones de ginebra lo que está pasando a los uigures se puede definir como un genocidio así que no podemos permitir que algo así suceda y por supuesto que hay cosas similares que están pasando en Birmania en Yemen espero realmente que pongamos la democracia y los derechos humanos al frente en posiciones más importantes dentro de nuestros movimientos diplomáticos con China o con otros países muchas gracias André algo para agregar de esto si me gustaría elaborar un poco sobre la respuesta de los países con mayoría musulmana otro país importante como Egipto también le da apoyo a China y de hecho ha cooperado con las autoridades chinas en deportar a los uigures y acosar a la comunidad en 2017 y otro país muy importante con mayoría musulmana Turquía se ha limitado a critica muy raramente a China en el tratamiento de los uigures y Turquía no ha desarrollado ningún apoyo específico a la comunidad uigur en Turquía así que creo que la situación y la respuesta de los países con mayoría musulmana es casi cero creo que el único país que ha brindado apoyo es Qatar en el verano de 2018 y creo que ha habido ciertas iniciativas de las autoridades de Estados Unidos o de otros países democráticos como el caso el subcomité del parlamento canadiense ha declarado a la situación como un genocidio y crímenes contra la humanidad así que ese es mi próximo tema cuál era la respuesta de las democracias liberales nos pueden contar un poco más cómo han sido sus respuestas ya hablamos de Estados Unidos y de Canadá a ver quizás nos puedan compartir algún aspecto específico en Estados Unidos o alguna otra acción que se haya implementado creo que hablando de esos temas yo ahí quizás tú sepas mejor porque yo estoy un poco por fuera creo que tú probablemente estés más familiarizada con la situación en Estados Unidos que yo que como ya les dije soy un observador externo bueno primero que nada vamos a darle una posibilidad a Hammurads de que nos conteste sobre qué sabe la situación de Estados Unidos y yo después puedo complementar lo que él diga bien muy bien yo diría que yo diría que durante la administración de Trump el tema fue llevado a un tema que nunca antes se había tratado en la política estadounidense tenemos un proyecto sobre la libertad de los uigures que fue firmado por el presidente Trump ahora hay otro proyecto sobre los trabajos forzados utilizados por las fábricas chinas que está por firmarse también en Estados Unidos y después como europeo y como uigur que vi en Europa porque durante la administración de Trump en ese tiempo la relación transatlántica no era tan unida como yo esperaba así que tuvimos algunas dificultades para poder explicar sobre lo que estaba pasando con el pueblo uigur era difícil de explicar porque la gente pensaba que era algo exagerado por los medios estadounidenses porque debido a esa guerra comercial que había entre Estados Unidos y China los medios exageraban pero eso no es verdad no es cierto hay muchos uigures que están involucrados en este proceso estamos muy agradecidos a Estados Unidos por haber defendido a los uigures y yo creo que Estados Unidos puede hacer un poco más todavía hacer capacitación para los activistas uigures no solamente un aspecto financiero de ayuda sino utilizar su red diplomática internacional para hacer que otros países se entienden de lo que está pasando con el tema de los uigures eso es más o menos lo que sé sí solamente para comentar con la audiencia que este proyecto que se volvió en ley ahora hay una política de derechos humanos de los uigures y ahora se transformó en ley eso fue en junio este año y fue aprobado casi con un voto unánime en el congreso y básicamente habla de sanciones sobre individuos que sean responsables por estos crímenes así que Estados Unidos ahora está imponiendo sanciones a oficiales de alto rango que son responsables por lo que está sucediendo y también como sabe la audiencia ahora hay una ley que evita el trabajo forzado para los uigures y ahora está pasando por el congreso además de eso en todo el gobierno de Estados Unidos hay muchos departamentos y agencias incluido el departamento de estado que están haciendo declaraciones sobre el tema mostrando su apoyo a los uigures y otros pueblos que sufren de estos abusos y básicamente ha sido una iniciativa bipartidaria ambos partidos es algo raro a esta altura hacer algo que realmente sea apoyado por los dos partidos pero el tema uigur claramente esta crisis uigur lo ha logrado ahora para cambiar a otro tema y me gustaría mandarles un recordatorio a los miembros de la audiencia desde donde sea que estén escuchando a través de facebook o lo que sea nos van a poder mandar preguntas que quizás quieran hacerle al panel entre 5 o 10 minutos vamos a estar haciendo abriendo esta posibilidad para escuchar sus preguntas que nos encontraría así que cuéntenos que lo que quieren saber entonces ahora los panelistas Estados Unidos y otros países han comenzado a hablar sobre lo que está pasando y hasta criticado a China por sus políticas ¿cómo ha respondido China a las críticas que se le hacen? André ¿quieres comenzar tú? Bueno China básicamente ha respondido en su manera usual que básicamente negar que está pasando algo así de que haya problemas en Xinjiang comenzaron negando la existencia misma de los campos de concentración desde el principio del debate solamente admitieron su existencia en octubre 2016 a través de la evidencia que se le mostraba hay discusiones en las Naciones Unidas y desde ahí han continuado las políticas de seguir en esa misma dirección las políticas en Xinjiang se realizó el foro en Xinjiang y se mantuvo la misma postura la respuesta de China es que están haciendo todo bien los huigures están muy contentos y muy estables y que está todo bien ¿y tú crees que hay gente que se cree eso? es una pregunta difícil hay gente que dice y repite estas frases hay gente que sin duda lo cree como lo hemos visto en algunos casos sí hay gente que lo cree y yo creo que esto está relacionado también a estas personas que comparten el mismo enfoque político hay gente que tiende a creer que es una especie de conspiración occidental creada por Estados Unidos es una campaña organizada contra China así que sí creo que sí hay gente que claramente cree en esto jamurat sé que te has interesado en el tema de la desinformación y qué rol juega en toda esta situación algo para agregar en lo que se refiere a los comentarios de André sí desde el principio de este año hasta y desde el final del año pasado hay muchos videos y producidos básicamente son videos de negación que están que están hechos por chinos que parecen occidentales quizás lo sean o quizás no que básicamente tratan de desinformar a la gente que lo que China está haciendo de hecho es una medida contra el extremismo o que intentan vender esta especie de narrativa a la audiencia occidental y lo comparan con atacar los países que son un riesgo terrorista lo que hace China es mejor según ellos esa es la narrativa que comparten así que creo que precisamos encontrar maneras distintas de mostrarle a la gente que estas imágenes no son ciertas que realmente se están produciendo atrocidades y que es muy doloroso escuchar que la gente niega lo que está pasando y el sufrimiento del pueblo sé que muchos uigures han perdido integrantes de la familia han perdido contacto con sus familiares y no saben lo que está sucediendo o lo que les ha pasado todas las informaciones que escuchan sobre los campos de concentración los preocupa mucho y los asusta además ver que la gente lo niega es como que lo hace lo hace peor todavía lo vuelve peor como que nos saca la esperanza la gente tiene por supuesto libertad para decir lo que quiera pero espero que cada vez más gente se ponga de pie y ayude a los uigures creo que estas campañas de negación van a seguir así que eso lo que podemos hacer es seguir con nuestra campaña no podemos callarlos a los de las campañas de negación o no podemos no dejarles hablar ellos van a decir lo que quieran bien muchas gracias por ese recordatorio de que existen campañas como esta creo que es muy fácil olvidarse de que hay gente real a quien se le está destruyendo la vida y eso incluye a los uigures que están todavía en la región y también uigures en el exterior que están corriendo muchos riesgos muchas veces al denunciar hace un rato nos comentaste sobre estos testimonios en video que hicieron al principio para concientizar que otro tipo de activismo han hecho los uigures alrededor del mundo en los últimos años quizás eso sea interesante para la audiencia yo diría que en 2017 no hicimos mucha cosa personalmente mandé cientos de mails a los distintos medios de prensa no mucha gente contestó en 2018 empezamos con los testimonios del video con estas campañas una de las activistas conmigo empezó otra campaña para hacer manifestaciones después empezamos otra campaña por la libertad con diferentes manifestaciones empezamos en Helsinki en la capital de Finlandia y ahí cubrimos casi todos los países de Europa Occidental después fuimos a Japón a Estados Unidos nos reunimos con diferentes personas tuvimos muchas entrevistas también se organizaron dos demostraciones muy muy grandes una en Bruselas creo que fue en 2018 la segunda fue en diciembre o octubre después el proyecto de derechos humanos de los uigures comenzó una campaña de información y básicamente nos brindaba más apoyo académico y nos daban materiales para poder difundir los adaptábamos a veces los podíamos imprimir y se lo podíamos dar a los diplomáticos o políticos que nos apoyaban después hicimos otra campaña del Me Too yo también febrero de 2018 todas esas son las campañas que los uigures han estado haciendo y creo que los uigures no pueden hacer mucho más que eso pueden dar información y básicamente denunciar lo que está pasando lo que nos está pasando a nosotros y a nuestros parientes porque no tenemos organizaciones internacionales lo que tenemos es ir a hablar al congreso el proyecto de derechos humanos de los uigures o las campañas por los uigures o ayuda a los uigures son diferentes organizaciones o también protestas individuales en ese caso él está haciendo manifestaciones individuales en la plaza Dam y ahí hacemos escuchar nuestras voces y espero que los académicos o las organizaciones internacionales y los diferentes estados los países democráticos que luchan por los derechos humanos y por las democracias de alguna manera puedan ayudarnos a aumentar la presión sobre las autoridades chinas para que entonces cambien las políticas sobre nuestro grupo y que liberen a todos los prisioneros y que dejen de mandarlos a campos de concentración Tabut y otros intelectuales uigures casi 400 han sido sentenciados o han sido enviados a estos campos de concentración también tenemos académicos médicos que han corrido la misma suerte que fue sentenciado a muerte aunque no lo puedan creer increíble desgarrador es una situación realmente muy preocupante les quiero preguntar una pregunta más y después se lo paso a André y después nos fijamos en las preguntas de la audiencia ahora que estaba escuchando a Hammurath sobre todos los eventos que están haciendo las acciones tomadas por los uigures en el mundo los periodistas del mundo y los medios a nivel mundial han amplificado este reclamamiento de los uigures podrías comentarnos un poco sobre cómo ha sido la cobertura de los medios sobre este tema creo que la cobertura de los medios ha sido importante en este tema muchas agencias internacionales han levantado la historia y se ha vuelto ahora un tema de debate en un sentido global pero creo que es importante que este tema siga creciendo y siga estando conectados con otros aspectos del tema chino yo creo que están muy vinculados uno con el otro especialmente teniendo en cuenta por ejemplo la pandemia de COVID o otros temas creo que es importante definir vínculos entre estos desarrollos y seguir informando sobre este tema la situación en Xinjiang de los uigures y otras minorías no está cambiando al contrario no está mejorando sino que cada vez está peor y según el Instituto de Políticas de Canadá los campos de concentración están aumentando se están integrando a las fábricas y a los sistemas de trabajo forzados básicamente los chinos lo que quieren hacer es normalizar esta situación y convencer al mundo de que no hay ningún problema en la región y eso simplemente no es cierto entonces los medios deben seguir haciendo su trabajo creo que debe haber una sinergia entre el mundo académico y los medios creo que esto es importante sí claramente hay que involucrar a todo el mundo rápidamente ¿sabes de alguien que esté escribiendo en español sobre este tema? sí creo que antes del debate realizamos una pequeña lista de materiales en español que voy a poder compartir más tarde con nuestra audiencia perfecto nieves está en Washington y ha estado informando sobre este tema en español así que creo que eso puede ser de interés para nuestra audiencia que está escuchando en español y si quieren seguir leyendo y aprender un poco más sobre el tema entonces pueden ir a esos links y ver esos esos temas y artículos ahora voy a ver algunas de las preguntas de la audiencia así que la primera es de Pedro de Uruguay que está preguntando ¿cuándo empezó esta represión? ¿y todo se volvió peor con Xi? creo que hablaron un poco sobre esto pero capaz que podemos repasarlo un poquito cuando comenzaron los campos de concentración yo diría que en marzo abril de 2017 fue ahí cuando enviaron a mi madre a los campos de concentración y Xi Jinping ya estaba en el poder ya era el presidente de China en China le decimos chairman en inglés y no sé cuándo fue que los medios occidentales cambiaron este término y lo empezaron a llamar presidente en China es algo así más como director pero los medios occidentales de prensa cambiaron el término para presidente nos queda totalmente claro de la pregunta creo que Pedro hizo una pregunta muy específica creo que puede ser la represión que ustedes mencionaron que ha comenzado hace décadas que precede de alguna manera este asunto y que nos lleva a la situación actual creo que más específicamente ya hemos establecido que ustedes han visto eso como como estar conectado con lo que está pasando ahora en la actualidad ¿cuándo les parece que empezó André? yo creo que empezó lo que está pasando ahora es el resultado de las políticas étnicas del Partido Comunista Chino así que esta es la dirección que el partido ha querido conseguir desde su comienzo y creo que fue a partir de la llegada a Xinjiang en 1949 hay variaciones ahora 2016 también se produjo una radicalización de las políticas chinas en Xinjiang pero aún el periodo más liberal en las décadas previas el interés general del Partido Comunista Chino era asimilar a los uigures para limitar su naturaleza política y dominar su naturaleza entonces volvemos casi que en 1949 donde fue el comienzo de todo esto sí en sentido más amplio digamos que sí o capaz que hasta antes de eso porque las políticas comunistas ya habían llegado a Xinjiang en 1930 así que capaz que antes todavía un intelectual uigur acaba de publicar un libro en Turgía escrito en uigur que llama a 1939 1959 2017 que compara las tendencias de estos ataques a la identidad uigur a la autoexpresión del pueblo y también contra los intelectuales que sucedió en estos periodos así que hay similitudes en estos periodos cuando la política comunista extrema en los aspectos étnicos se manifestó en 1937 ahí se casi que se produjo la eliminación física de casi toda la elite uigur bien muchas gracias por esta información que has agregado en el tema muchas gracias por poder comprender la línea de tiempo de estos eventos puede ser sorprendente entonces para la gente que está recién aprendiendo jamurats algo para agregar si no después podemos volver a algunos temas que has comentado antes muchas gracias a por ese panorama más general yo digo que estos campos de concentración comenzaron por lo que yo sé fue marzo de 2017 pero hay otros argumentos diferentes que dice que pues era principio de 2000 había campos similares en la parte del sur de Xinjiang no soy un experto en este tema pero personalmente yo era muy joven para darme cuenta de este tipo de cambios políticos cuando estaba en Xinjiang yo me fui de la región en 2003 para China central ahí me gradué y me fui a estudiar al extranjero y ahora estoy viviendo en Finlandia entonces por lo que yo recuerdo yo fui una especie de este producto de escuelas bilingües de educación bilingüe empecé 2000 por ahí fue donde se inició en diferentes escuelas este programa de educación bilingüe eso es lo que recuerdo y como era hijo único aprendí de libros escritos por intelectuales sobre los uigures bueno lo llevamos a nuevo al nivel local esta convergencia de diferentes personas que cubren distintos aspectos perdón yo soy un físico no soy un historiador he vivido afuera tanto tiempo dejé la región hace muchos años ya como 17 años mi conexión con la región de alguna manera se interrumpió desde que china comenzó a tomar estas medidas y políticas contra los uigures así que todos mis amigos se niegan a contactarme o tienen miedo de contactarme simplemente porque vivo en el extranjero voy a decir yo viví en la región durante mi periodo de investigación desde finales de 2012 hasta mediados de 2016 y la vigilia el estado de vigilancia era realmente muy fuerte empezó a desaparecer gente en 2014 2015 y a comienzos de 2016 pasaban muchas cosas y ahora cuando miro para atrás realmente está muy claro que los precursores esos fueron los precursores de lo que está sucediendo hoy en día pero en ese momento era imposible adivinar lo que estaba pasando o a dónde podía llegar y de alguna manera eso asusta un poco tenemos algunas otras preguntas que han ingresado uno que no tiene nombre es si pregunta si las naciones unidas han hecho algún tipo de declaración sobre este tema capaz que sabes mejor que la contestes tú vos estás más enterada me parece bueno si las naciones unidas han hecho un enfoque bastante complicado a este tema Andre no sos vos la que sabe te escuchamos te paso la palabra es complicado en eso estoy de acuerdo bueno es complicado y por lo que sé algo que debemos preguntarnos es a qué nos referimos con declaración porque las naciones unidas no ha hecho una declaración este tema sigue surgiendo con relatores especiales se comenta en muchos eventos laterales de naciones unidas mucha gente que trabaja en naciones unidas han expresado su preocupación han expresado su preocupación de alguna manera u otra pero en lo que se refiere a una condena formal o una o una declaración formal que cuestione lo que está sucediendo de eso no tengo conocimiento me parece que no que ustedes saben algo Andreo no lo mismo pienso yo no soy consciente de nada sustancial en cuanto a la comité de derechos humanos por lo general se hace una declaración por diferentes países y se ha hecho por ejemplo criticando a China en el último consejo de derechos humanos hubo 39 países que criticaron a China y menos países le dieron una menor una cantidad menor apoyaron a China pero por lo general el número de países que critica a China va en aumento y los que los defienden va descendiendo poco a poco pero hasta ahora las Naciones Unidas no ha tenido no ha mostrado una postura definitiva sobre este tema hace poco creo que Emma Riley un abogado de derechos humanos que trabaja para la oficina trabaja para la oficina de derechos humanos este abogado dijo que ha habido muchos problemas internos en las Naciones Unidas tratando de desglosar este tema y ha sido difícil investigar sobre el tema parece que hay muchos obstáculos estructurales en las Naciones Unidas y otros desafíos para poder tomar acciones específicas en este tema básicamente China está tratando de controlar la situación fui a las Naciones Unidas tres veces si no me equivoco pero hubo representantes de diferentes países incluyendo incluidos Estados Unidos Japón y Canadá nos reunimos hablamos con ellos tratamos de explicarles cómo era la situación de los Uigures lo que estamos haciendo hay un trabajo un grupo de trabajo especial que no es financiado por las Naciones Unidas y trabajamos con ellos tengo un contacto en ese grupo ellos ellos están básicamente recabando información y evidencia sobre los Uigures pero eso es lo que sé no sé mucho más que eso y creo que en el pasado hubo críticas a China había un pequeño grupo de defensa de los Uigures que estaba trabajando y compuesto por representantes de diferentes países pero la verdad es que no pasó mucho como activista creo que está bien ser pesimista pero espero que las Naciones Unidas pueda hacer más sobre este tema bueno muy bien quizás esto nos lleva naturalmente a una pregunta que acaba de ingresar que pide más acción ¿cómo pueden otros estados y países o otros individuos ayudar en esta causa? esta pregunta la hizo Camila desde Uruguay ¿qué pueden hacer los gobiernos? ¿qué pueden hacer las personas? a ver si puedo empezar creo que Andrés después va a tener una imagen más general sobre este tema como Uyghur espero que los países por ejemplo los países europeos o los países que de alguna manera alojan a la comunidad Uyghur puedan ayudar a los Uyghures a los que están viviendo en su país en casos personales si tienen familiares que han sido enviados a campos de concentración quizás pueden usar sus recursos diplomáticos para pedir a las autoridades de China a ver qué está sucediendo el gobierno de Finlandia ha tomado alguna de estas acciones ha enviado cartas al ministro de las ciencias exteriores chino preguntándole por ejemplo sobre mis padres los padres de y la autoridad china respondió a esa carta una pregunta molesta que era y cómo podemos saber que esos padres son sus padres realmente primero tenemos que demostrar eso y ahí los podemos ayudar esa fue la respuesta un poco molesta que nos mandaron yo hasta la universidad estuve en China mis padres son ciudadanos chinos les mandé los números de pasaporte de mis padres todo y no creo que no los puedan encontrar de todas maneras hacer esto le pone presión a las autoridades chinas la diáspora de los uigures en algunos países algunos no están seguros no quiero nombrar ningún país en algunos países los uigures están siendo arrestados sin razón aparente o también los detienen en migraciones o han vivido en esos países durante 5 o 6 años en ese caso se le podría dar la ciudadanía para protegerlos y que no corran peligro en países como Turquía por ejemplo que es uno de los países que alberga la mayor cantidad a la mayor parte de la diáspora uigur y creo que se puede hacer un poco más aparte de recibir a los ciudadanos también se pueden hacer peligros de gracia para estos ciudadanos para hacerlos un poco más fácil comprendo que en un país en pie de desarrollo como Turquía muchas veces los países no pueden atacar a China que es muy poderosa pero sí pueden proteger a los uiguros que viven en su territorio y como un país democrático como Canadá o Estados Unidos también pueden hacer más perdón que estoy ocupando mucho tiempo no eso para lo que estamos aquí es para escucharte Andrey alguna sugerencia sobre qué pueden hacer los gobiernos o los individuos o quizás las organizaciones hacer por esta causa perdón estaba con el micrófono apagado creo que Hammurath lo describió todo muy bien creo que los gobiernos tienen la obligación de enfrentarse a China tanto a nivel bilateral o a multilateral o a nivel transnacional confrontar a China hacer las preguntas pertinentes sobre Xinjiang sobre Hong Kong y sobre otros temas relacionados porque creo que Xinjiang es solamente una faceta de esta tendencia que está implementando China y el partido comunista chino y creo que los gobiernos de alguna manera deben tomar medidas para evitar este tipo de acciones o para establecer contactos comerciales con empresas que estén involucradas en el trabajo forzado a uigures o diferentes empresas como Huawei creo que los gobiernos tienen la responsabilidad de ayudar a la diáspora uigur así que se pueden hacer políticas migratorias para los uigures que están siendo reprimidos en China las políticas tienen que ser mucho más ágiles sin barreras para que los uigures puedan buscar asilo fuera de China y creo que tienen que desarrollar mecanismos de apoyo para la diáspora uigur y que de alguna manera los que buscan refugio y asilo sea más fácil de hacer y también se debe financiar la investigación y escuchar a los expertos en este tema muchas gracias ambos hablaron de los gobiernos y me gustaría agregar creo que lo deberíamos haber incluido en los comentarios para los que están viendo Facebook mi organización el proyecto de derechos humanos para los uigures tenemos una página que dice qué es lo que ustedes pueden hacer y ahí hay algunas acciones que se pueden implementar a nivel individual o como a nivel de organizaciones así que empezamos con la concientización con la defensa sobre los niveles más básicos de la población y a partir de ahí empezar a crecer debemos involucrar a todos hay diferentes campañas para terminar con este trabajo forzoso que se le impone a los uigures en esa página que les mandé hay un link para que ustedes firmen si son los líderes de una organización por ejemplo un sindicato o una ONG o un grupo de Facebook hay bastantes peticiones incluida una sobre el trabajo forzado que pueden firmar como individuos o se puede donar para otras organizaciones las distintas organizaciones de uigures y que realmente nos viene bien tener ayuda financiera para poder seguir con la investigación y con la defensa con nuestros voluntarios diferentes oportunidades van a encontrar gente y organizaciones a las que pueden seguir ya sea por correo electrónico o por las redes sociales estar en contacto simplemente por compartir algo ya es importante porque así es como de alguna manera se aumenta esta concientización tenemos varias preguntas más creo que quizás tengamos tiempo para una más desafortunadamente no vamos a llegar a todas las preguntas pero Carlos de Uruguay quiere saber si se han hecho eventos públicos como por ejemplo manifestaciones si han logrado algo para cambiar la posición de China sobre lo que está sucediendo qué tipo de impacto han tenido este tipo de eventos en China en lo que se refiere a su respuesta como organizador de manifestaciones y participantes ¿qué nos puedes decir? bueno la experiencia personal que yo tengo en este tema es por supuesto que no podemos cambiarlo de un día para el otro pero podemos aumentar la presión sobre las autoridades chinas y a la vez podemos crear aumentar la concientización de la gente en nuestras áreas de influencia o en nuestro mundo de las redes sociales organizando diferentes eventos eso ayuda y a la vez por ejemplo como les dije hoy ahí les mandé al principio mandé cientos de correos electrónicos a los diferentes medios de prensa que al principio no me respondieron pero después de que empecé diferentes campañas empezaron a darse cuenta de mi existencia y ahí pudimos crear una reputación para poder ir a diferentes lugares a hablar de nuestro tema fuimos a 17 universidades distintas para hablar de los uigures y nos han entrevistado casi 600 veces yo creo que hay que enfatizar las acciones al principio era yo y unos poquitos más hablando sobre otros casos personales y sobre la situación general de los uigures ahora existen más uigures que están tratando de defender la causa y difundir el tema se puede venir a esta causa y así ayudar eso es lo que quería decir bien perfecto muchas gracias creo que tengo una pregunta más que me gustaría tocar ahora rápido es alguien de Sescos es un grupo en Uruguay y pregunta ¿están ustedes en contacto con alguna ONG o think tanks o grupos de consultoría dentro o fuera de China que apoye esta causa? y yo les voy a decir que desde mi organización sí tenemos muchos contactos con grupos de asesoría y con ONGs que apoyan esta causa me imagino que André y Hamburath también tienen respuestas similares a este tema sí me gustaría decir que este es un movimiento internacional una causa internacional he notado yo vivo en Washington DC ahora son las 11.47 de la mañana creo que ya nos pasamos un poco del tiempo que hemos planeado para este evento pero había muy buenas preguntas que queríamos tratar de contestar y preguntarle a nuestros panelistas ¿alguien de ustedes tiene algún cierre para el evento? Hamburath sí me gustaría repetir lo mismo que dije hoy esta trinidad del movimiento uigur nuestra voz la esperanza y nuestros amigos esos son el centro del movimiento uigur hasta ahora pueden ser amigos pueden ser un buen samaritano y ayudar a los uigures y básicamente los necesitamos eso es lo que les quería decir simplemente me gustaría agregar que es muy importante que la gente siga prestando atención siga la situación de los uigures porque también muestra muchos problemas así que creo que es importante que la gente siga trabajando sobre este tema sí creo que son comentarios muy muy buenos para terminar esta discusión ya sé que tienen más preguntas que no pudieron llegar a contestar van a encontrar información sobre nosotros no se preocupen muy fácilmente en internet así que será un placer seguir discutiendo con ustedes a nivel personal estoy seguro que Hamburath y Andrey van a decir lo mismo así que muchísimas gracias por su tiempo y por su atención y realmente esperamos seguirlos viendo como parte de esta respuesta internacional muchas gracias a todos